El número de accidentes ha ido en aumento, sin embargo, hay fechas en las que estos tienden a aumentar como en fin de año, por lo que es importante hacer énfasis en la prevención y conservar la vida, hizo el llamado Luis Sánchez desde la central sandinista. En este momento de tantas celebraciones, de un sinnúmero de eventos que están pasando en nuestro alrededor, nosotros debemos de priorizar la vida, ¿verdad? Los números son alarmantes, puedo decir, de los accidentes, de 19 accidentes de tránsito, 13 son de motocicleta, incluyendo algunos compañeros de mototaxi, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo efectivamente un llamado desde la central sandinista de trabajadores, desde la Federación de Trabajadores y Emprendedores. José Benito Escobar, creemos que la vida puede salvarse, los accidentes podemos evitarlo, ¿ya? Porque con nuestra actitud en la carretera, con nuestra actitud al volante, con nuestra actitud en la motocicleta, efectivamente nosotros podemos evitar accidentes, ¿verdad? Es decir, tenemos que luchar contra la temeridad, ¿ya? Los abusos de la adrenalina juvenil, pues. Agregó que es importante que haya mayor número de presencia policial regulando las calles y carreteras del país. Pues yo creo que tal como hace en el periodo de la Semana Santa, pues, es decir, yo creo que sí, pues, es decir, ahí el número delincuencial se incrementa, pues, evidentemente, es decir, pero la parte estatal, pues, es decir, la parte coexitiva está de por medio, pues, así como se le dice y decía, de que ponete el casco que ya está la policía, también digámosle al conductor, ¿verdad? El vehículo, ponete el cinturón, no porque está la policía, sino más bien porque es una de las formas de inmediata, técnicas para proteger tu vida también. Es decir, no nos percatemos solamente de la parte coexitiva, de la parte jurídica, de la parte legal, no, sino también pensemos en que proteger la vida va a depender también mucho más de nosotros que de los demás. Noticias 12, Darlen Tellez.